El día 4 de julio de 2022 la Convención Constitucional ha presentado su propuesta de nueva constitución para que los ciudadanos en Chile podamos decidir si aprobamos o rechazamos este proyecto para una nueva constitución. En este podcast te daremos a conocer todo el articulado de la propuesta de nueva constitución en Chile. Soy Edgardo Lobera, comencemos. Defensoría penal pública, artículo 373. 1. La Defensoría penal pública es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función es proporcionar defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen ser constitutivos de crimen, simple delito o faltas que deban ser conocidos por los tribunales con competencia a lo penal. Desde la primera actuación de la investigación dirigida en su contra y hasta la completa ejecución de la pena que le haya sido impuesta y que carezcan de defensa letrada. 2. La Defensoría penal pública podrá, en las causas en que intervenga, concurrir ante los organismos internacionales de derechos humanos. 3. La ley determinará la organización y atribuciones de la Defensoría penal pública debiendo garantizar su independencia externa. Artículo 374. 1. La función de defensa penal pública será ejercida por defensores y defensores penales públicos. 2. Los servicios de defensa jurídica que preste la Defensoría penal pública no podrán ser licitados o delegados en abogados particulares, sin perjuicio de la contratación excepcional que se pueda realizar en los casos y forma que establezca la ley. Artículo 375. 1. La dirección superior de la Defensoría penal pública será ejercida por la defensora o el defensor nacional, quien durará seis años en su cargo sin reelección. 2. Se nombrará en sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones por la mayoría de sus integrantes en ejercicio, a partir de una terna propuesta por la Presidenta o el Presidente de la República, conforme al procedimiento y los requisitos que determine la ley. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.